Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la comunidad de Play 4, vale, esta nueva función que ha salido en Play 4 que es muy interesante y a vosotros os va a gustar más que a nadie porque siempre me decís, avísame cuando estés jugando a no sé qué, avísame cuando estés jugando a no sé qué, que si estoy grabando, que si, y vale, y yo digo, sí, aviso a veces por Twitter, por Facebook, no sé qué, pero yo no tengo Twitter, bueno, todos esos rollos, ¿no? Ya sabéis, entonces, bueno, la Play 4 ahora tiene una pequeña pestaña que es comunidad, que es, me parece, el equivalente a grupos en Steam, si no me equivoco, no sé mucho de Steam, pero creo que es el equivalente a grupos y entonces lo que, lo que os propongo es meteros en mi grupo, ahí hay gente en mi grupo, vale, hay un pequeño muro dentro del grupo de la comunidad y ahí ponemos, cualquiera que esté dentro del grupo podemos poner cualquier cosa, vale, hola, adiós, estoy jugando, vente a mi partida, te puedes unir directamente a la partida de la gente que está dentro del grupo y ¿para qué os digo esto? Para, si queréis jugar conmigo cuando esté jugando a GTA o esté grabando, pues simplemente yo pondré un mensaje en el muro estoy grabando GTA o estoy jugando o estoy lo que sea y podéis uniros directamente desde la pestaña unirse a mi partida, vale, entonces es una función muy cómoda que yo creo que a más de uno le gustará, o sea, segurísimo, porque claro, ahí ya no es que no tengas ni Twitter ni tengas Facebook no, estás en la misma Play, entonces entras en la Play, entras en el muro y lees comentarios, estoy jugando, no estoy jugando si estoy jugando, habéis visto un comentario mío que estoy jugando, estoy grabando, pues simplemente os unís, le dais a uniros y muy sencillamente estaréis dentro de mi partida, la verdad que es muy cómoda la función, no sé si haré para más juegos, si no lo haré puede que haga para algunos juegos, pero, por ejemplo, The Last of Us puede que haga, ya que voy a jugar un poquito online bastante, como con GTA, pero luego hay otras que, bueno, Metal Gear igual también hago, porque voy a jugar también bastante pero bueno, me refiero a que en juegos que sean muy grandes, muy grandes, me refiero a que juegue mucho online ya sabéis que no juego mucho online, sí que voy a hacer esa pequeña comunidad, pero en otros juegos no entonces yo creo que para GTA, para The Last of Us y para Metal Gear está muy bien para avisaros y para que os podáis unir sin ni mensajes ni nada, simplemente con un botón de uniros, vale entonces nada, este es el vídeo de hoy, simplemente quería explicaros el concepto de comunidad y que os unáis a mis comunidades, por ahora solo tengo la de GTA, pero puedo que en un futuro cree la de The Last of Us y cree la de esto, la de Metal Gear, vale, por ahora, luego igual la de Star Wars Battlefront o no sé, ya se verá, pero por ahora esas, vale, estáos atentos al muro y puede que me pilléis jugando, veáis un mensaje mío y podéis uniros y salir en los vídeos o jugar simplemente conmigo o lo que sea, vale pues nada, espero que os haya gustado este vídeo informativo más que todo si os ha gustado el like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos la siguiente, ¡adiós!